La plaza del Obradoiro Se llama así porque en esta plaza se instalaron los talleres obradoiros en gallego de los canteros durante la construcción de la catedral. En ella se encuentra la fachada principal de la catedral, de estilo barroco con sus dos grandes torres. En medio se encuentra la escultura del apóstol y la característica escalinata, la puerta de entrada al acceso al pórtico de la gloria que está en periodo de restauración en el año 2017. Junto a la catedral, en la plaza del Obradoiro, se encuentran los siguientes edificios. Palacio Arzobispal de Gelmire, mandado construir en el siglo XII por el arzobispo Diego de Gelmire, está pegado a la izquierda de la catedral. Su actual fachada data del siglo XVIII. Colegio de San Serome, sede del Rectorado de la Universidad de Santiago, destaca por su portada central de figuras religiosas de transición entre el románico y el gótico, y una sencilla fachada rectangular en la que se disponen simétricamente balcones y ventanas. Palacio de Rasoy, edificio con soportales, sede de la Junta de Galicia y del Ayuntamiento de Santiago, de estilo neoclásico francés del siglo XVIII en frente de la catedral, y el Hostal de los Reyes Católicos, mandado construir por los Reyes Católicos en 1492 para acoger peregrinos y enfermos, constituye una brillante combinación de estilo plateresco y renacentista. Es actualmente sede del Paradox de Turismo. Palacio de Rasoy, edificio con soportales, Palacio de Rasoy, edificio con soportales, Palacio de Rasoy, edificio con soportales, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video